Las rutas hacia las playas, montañas y a las fronteras del país fueron los principales puntos donde el viceministerio de transporte realizó los controles antidoping en estas vacaciones de Semana Santa. Más de 7 mil conductores se sometieron a las pruebas, dando como positivo el alcohol en su sangre a 119, los cuales fueron directamente a pasar sus vacaciones a las Bartolinas. Hasta el día de ayer hemos realizado 7 mil 800 pruebas de alcohol, de las cuales 119 han sido positivas con valores arriba de 100 miligramos por decilitro, es decir, estos 119 han sido detenidos por conducción peligrosa. La doctora Heidi López, jefa de la unidad antidoping del viceministerio de transporte, indicó que los valores más altos de alcohol en la sangre en los detenidos oscilaron entre los 300 y 400 miligramos por decilitro. El 7.5% de los detenidos han sido mujeres, motociclistas tenemos el 6% detenidos, que son alrededor de 9 motociclistas detenidos, y los valores más altos de 400 a 500 miligramos corresponden solo al 10% de los detenidos. Según cifras, a comparación del periodo vacacional del año pasado, para esta Semana Santa aumentó el número de accidentes por conducción peligrosa, aunque no hubo fallecidos por esta causa. El año anterior se tuvieron 11 accidentes por alcohol y hoy llevamos 17 accidentes. En cuanto a lesionados, el año pasado fueron 8 y ahora llevamos ya 23 lesionados. Hemos incrementado en cuanto a accidentes y lesionados por alcohol. No así las muertes, ya que este año no se reportan muertes por alcohol, el año pasado sí tuvimos 2. En cuanto a la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa para que se aumenten las multas por conducción peligrosa, existe un pequeño debate entre los mismos automovilistas. Es así, sí se podría incrementar. Si en un dado caso, yo no acostumbro a tomar ni a fumar, pero en un dado caso, a alguien lo agarran así en fragante, pues es acreditar una multa, ¿verdad? Tanto puede ser muy grave la multa. ¿De cuánto debería ser el costo? Actualmente es de 57.14. Pues se estaban diciendo que le iban a incrementar, no sé a qué tanto le iban a incrementar la multa, pero sí se debería hacer en ese caso. Pues en realidad no lo sé, porque afectaría en realidad el bolsillo de todos. Decía hace un momento yo que eso es cuestión de conciencia, de responsabilidad, eso de conducir. Así, el que quiere hacerlo, aunque la multa valga 500 dólares, lo va a hacer, o sea, así que no, pienso que no está bien que le aumente. En enero de este año, la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil propuso aumentar las multas por conducción peligrosa, de 57 dólares con 14 centavos a 2 mil dólares, si es detectado en un retén policial manejando bajo los efectos del alcohol, y de hasta 4 mil dólares si ocasiona un accidente. Para el Noticiero, Xiomara Ramírez.